Muy buenas tardes país, bienvenidos en las últimas horas en la ciudad de La Paz, en la zona de Miraflores, han robado de una vivienda más de 300 mil dólares. John Guzmán informa desde el lugar de los hechos. La Paz La Paz Lamentablemente, según el dato, se ha robado esa cantidad de dinero y que ahora serán las autoridades correspondientes a que puedan determinar a qué hora ha sucedido y si habría precisamente algo planeado antes de realizar este robo al interior de este domicilio. Esa es la información que se genera a través de la red de Policía, mayores detalles en nuestros noticieros al día sobre este robo agravado en la zona de Miraflores. En Cochabamba, un adulto mayor tiene una singular manera de ganarse la vida. Martín Cualqué informa sobre cómo trabaja esta persona. Estoy con Don Inocencio Castro, ustedes lo van a conocer, algo subgénero, se hace en la parada de buses a Quillacoyo, donde nos encontramos. Don Inocencio ha grabado una voz para posear, porque cuando él se cansa de gritar, pues utiliza este mecanismo. Vamos, vamos a apagar, a ver, vamos a apagar, ahí está. Ahora le toca a él, ya descansó un poquito. ¿Cómo grita usted, a ver, para llamar a la gente? Ahora ya se cansó y pone la grabadurita. Y así trabaja él hasta mediodía, todas, todas las jornadas, le pagan entre un boliviano a unos 50. Bienvenidos. En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha dado a conocer que desistió de continuar con las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público contra cuatro personas indicadas de realizar cuestionamientos a la autoridad por el caso Montenegro a través de redes sociales. En declaraciones a la prensa, Romero manifestó que la decisión la asume por consejo de sus asesores y personas particulares que le pidieron no hacer caso, por lo que se manejará en este sentido, dijo. La denuncia que hizo el ministro contra cuatro personas fue criticada por la población a través de redes sociales y el candidato presidencial, Carlos Mesa, también rechazó esa decisión esta jornada. En otras informaciones, desde el Ministerio de Educación han dado a conocer que ante el cambio brusco de temperaturas, que se están registrando en el país son las direcciones departamentales de educación a nivel nacional, las encargadas de definir el horario de invierno en cada región. Explicaron que la medida debe ser evaluada a partir de los informes que brindan sobre el clima, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y sobre el incremento de infecciones respiratorias, los servicios departamentales de salud. Asimismo, recuerdan que según resolución ministerial de este año, las vacaciones escolares de invierno están programadas del 1 al 14 de julio próximos. Constructores están esperando la reglamentación de la Ley de Seguro de Vida para ese sector. Víctor Hugo Rojas informa al respecto de este tema. ¿Cómo estás Fabiola? Amigos de todo el país, desde la Confederación Sindical de Constructores a nivel nacional, se está esperando ya la fecha tope para que se ejecute esta ley que les da el seguro de vida a los constructores, a nuestros constructores. ¿Cuándo sería esta fecha? Sí, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Constructores ha determinado para que hasta el 12 de junio debe estar concluida la reglamentación de este proyecto de ley para que entre en vigencia para todos los trabajadores constructores de Bolivia. Esta cobertura sería al menos para 500 mil trabajadores a nivel nacional. Vamos a ampliar y detallar esta información en nuestro noticiero de tercera edición. El Tribunal Supremo de Justicia está llevando adelante una campaña a nivel nacional para luchar contra la corrupción en instancias judiciales. Para tal objetivo comienzan a repartir material con información que debe conocer la ciudadanía para denunciar hechos irregulares en los que puedan caer administradores de justicia. Se han dado a conocer, recordar que varios hechos de corrupción se han destapado en las últimas semanas, principalmente en derechos reales en distintos departamentos. Mayores detalles de todas estas noticias en la tercera edición de Al Día. Comigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.